hola chicos como estan la superdotada gamer aqui estamos una vez mas en la de oner con las misiones el dia 22 y vamos de una de una de una de una que no son tan difíciles vamos a revisar acá abrimos las misiones y damos cuenta que busca y mata el coronel en un bosque de pinos dice fabricados a cholas de hierro y mata 20 zombies en el bunker alfa entonces vamos a primero a crear las dos hachas sencillo 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 como aquí buscamos hierro madera y cinta creo que me falta también clavos entonces vamos a dejar esto esto aquí y esto que los clavos 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 creo que tengo por aquí aquí están son dos hachas nada más perfecto entonces tenemos aquí hachas de hierro bien hierro tablones clavos 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 cl no sé si tengo una, aquí hay una perfecto, vamos a esta aquí, nos vamos de una borramos este pote metemos esta hecha aquí, borramos este tornillo está listo, la clave del búnker obviamente es 54529 54529, esto hay que llevar la tabla, como se dan cuenta, la misión no es difícil, es fácil, muy fácil ok, bosque de pino, bosque de pino en bosque de pino, no sé si es en bosque de pino coronel en bosque de pino, vamos a matar al coronel y le pegamos al búnker entonces, fácil coronel, ese coronel es un gordo que sale en el centro ese coronel es un policía de la comisaría, tengo entendido, y lo colocan en la zona del bosque de pino en el centro pues, así que no hay rollo, no es tan difícil, bueno si es un poco difícil porque los tipos no te dejan van a hacer muchas cosas, salen los verdes obviamente vamos a buscar lo que está por aquí debería estar por aquí donde está el coronel, el coronelito ahí está nos lo matamos, nos vamos es fácil imagínense que saliera, que lo dejaran fijo, que dejaran fijo unos cuatro o tres coroneles en esta zona porque tú, o sea es algo nuevo para nosotros porque no nos acostumbramos a ver lo que es el este es el, como que se llama este como que se llama este ahí, como se llama el más malo del búnker alfa bueno estos bichos son los más fuertes y en esa zona ponte que nos salgan una oleada así fuerte tipo verdes y uno está abriendo un cofre, o de repente salga el bicho y se respame y te pegue ese coñazo en la espalda como cuando hacía los bss que no hagan ese plomazo entonces esto y se va sería una locura lo que hacemos es comer tomar agua tomamos esto son 20 zombies, vamos a ver si nos alcanza esto vamos a aprovechar de una vez, ya que estamos aquí llevamos esto y 20 de estas es rapidito 6, 18, 20 hasta, 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 nos vamos listo empezamos a abrir los cofres ya que estamos aquí y nos llevamos las armas de una vez porque si están modificadas o no modificadas me las llevo igual 54529 es la contraseña para aquellos que no la tengan es la del día de hoy vamos a ver son 20 1 2 4 vamos a abrir el cofre vamos a abrir el otro ah no, esto no tomamos las metralletas perfecto, que me hacía falta gasolina y vida y toda vaina ahi me pidieron que hiciera el bunker en full arma protocolo así esta semana lo puedo hacer no tengo ticket rojo ahi donde salen más zombies en el 2 en el 2 salen zombies empezando salen bastante que el momento de bueno no salen tantos salen empezando salen varios pero salen casi que relativos pero no salen tan si le matamos 4 5 5 zombies lo malo de venir para acá es que son demasiado uh eso es lo que no quería obviamente hay una forma más fácil de matarlo hay una forma más fácil de matarlo vamos a matar este a ver, a ver, a ver, a ver hay que si es que no me puedo agachar no sé por qué ahorita no me puedo agachar a ver a ver incluso se lo pueden hacer callados hay que rollo a ver a ver a ver a ver no sé cuántos llevo listo tarea completada y esas serían todas las misiones del día de hoy como lo pueden ver lista 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 y nada muchachos vamos a ver que nos dieron obviamente nos dan solamente el perro nos alcanzó la puntuación y nada muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse a lo que no se han suscrito comenten, compartan no olviden hacerle mañana que nos da una katana con motor para aquellos que están necesitando para completar la moto les dejo un gran saludazo pues y hasta luego